bienvenido a buenos días cripto hoy es miércoles el 24 de junio y vamos a tener hoy unas informaciones como todos los días muy interesantes y informaciones que tú realmente debes de analizar bien vamos a entrar inmediatamente aquí a los mercados la dominancia de bitcoin 64.6 por ciento entonces todo el dinero que está invertido en todas las criptomonedas el 64% está invertido en bitcoin perfecto aquí ves el bitcoin hoy ha bajado casi 3% de terium también 3% todo todo en números rojos como ves aquí ellos también le ha pegado duro tesos también entonces bastante bastante turbulento este día de hoy ahora los ganadores y los perdedores primero los ganadores pero estás viendo aquí my bit 96 por ciento molecular future wow 56 por ciento block 5 54 get protocol para tú ves que esos son micro micro caps bueno este hasta un poco más grande aquí mira 51 mil nada más se vendió daf coin polka dot polka dot sí es una moneda bastante que que ha tenido varios 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 problemas en los últimos meses entonces sí ya se recuperó un poco aquí bueno ya los perdedores canadrix lucis lucky seven coin 64 por ciento margy x unidola if fix 24 pero tú ves aquí esos cuestan fracciones fracciones de centavos aquí compound sí compound bastante bastante bajado yo sabía eso es un hype que muy muy difícil muy difícil de invertir en algo así bueno que tenemos hoy cuáles 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 que cuando solamente todas las instituciones todas las inversionistas institucionales invierten un por ciento en bitcoin va a subir a 50 mil dólares actualmente cuestan 9 mil 400 entonces buen momento y aquí unos bitcoin wells unos unas ballenas han transferido 2.2 billones de bitcoin pagaron siete dólares por esta transacción por esta transacción y aquí una muy muy grande empresa que está auditory ando otras empresas sí por cuestiones de contabilidad y impuestos abre unas herramientas lanza unas herramientas que se usan para precisamente auditoriar cripto monedas y block chain entonces aquí están diciendo que para sus para que sus clientes pueden hacer auditorías si en cuanto a pagos a blog en 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 cripto monedas están lanzando eso y aquí dice muy claramente que pues ellos están apuntando están apostando que el futuro de todos los pagos van a hacer las cripto monedas entonces tú estás viendo que no simplemente hay unos 34 tipos como el ronny que dice compra bitcoin compra bitcoin no y tampoco es que solamente las empresas dicen hoy sería bueno que aceptar bitcoin no ya todo este este mecanismo que está atrás de eso como la auditoría las cuestiones fiscales ya están apuntando a ofrecer soluciones a ofrecer simplemente herramientas que tú puedes usar si tú eres una empresa y quieres aceptar bitcoin o otras cripto monedas hoy hoy en día es muy difícil para empresas de aceptarlo porque porque hacienda dice bueno tú me dices que estás recibiendo bitcoin si tú me dices que tú recibes en un banco peso mexicano colombiano lo que sea voy pregunto al banco y sí pero bitcoin a quien voy a preguntar como yo como yo sé que tú no tienes 10 20 30 40 diferentes cuentas de bitcoin billeteras no entonces eso ha sido muy muy difícil para las empresas pero ya estás viendo que hay grandes empresas que se dedican a eso ahora eso también muy interesante unas ballenas unas ballenas han mandado bueno te digo ballenas se dice a las personas que tienen más de mil bitcoins son ballenas si ellos hicieron una transferencia de 2.27 billones y costó menos de 7 dólares imagínate si tú si tú mandas 100 dolaritos 100 dolaritos con money gram o o western union te cobran 10 te cobran 10 dólares el 10 por ciento tal vez un poco menos pero bueno y aquí imagínate 241 241 mil 500 bitcoins con un valor de 2.24 billones mandaron pagaron 7 dólares y ahora te digo una cosa tú todavía no te sientes seguro para invertir en bitcoin tú dices a lo mejor pierdo a lo mejor mi primo me dijo mi vecino dijo que una vez que y aquí hay gente que mueve 2.24 billones ahora quién le vas a seguir a tu primo tu vecino o a esta gente ya están mandando miles de millones metiendo bitcoin y mandando pum 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 aquí dice claramente también que había diferentes transacciones a seis diferentes billeteras de entre 24 mil y 40 mil bitcoins wow ojalá se equivocan un día y me mandan a mí como esta pero bueno ahí tú ves que este este mundo de las cripto monedas está aumentando y aquí ves que 83 por ciento de las billeteras de bitcoin están tan profitables es decir que 83 por ciento de las de las personas que han comprado bitcoin porque tú puedes ver en qué momento lo han comprado en qué momento lo metieron lo compraron cuando el precio era menor el precio de hoy 83 por ciento entonces 13 por ciento actualmente 13 por ciento de las personas compraron bitcoin a un precio más alto perdieron 13 por ciento solo entonces sigue pensando y mirando sigue pensando mira aquí dice mesari mesari una de las empresas analistas más reconocidos en el mundo más grande dice que hicieron un estudio si solamente invierte un por ciento un por ciento las instituciones financieras que manejan inversiones un por ciento en bitcoin el precio inmediatamente sube a 50 mil dólares aquí el precio de bitcoin va a ser más o menos va a alcanzar 50 mil dólares si las inversores institucionales colocan un por ciento de su portafolio en bitcoin ok entonces qué tan probable es eso pues peter to do jones una persona que es billonario ha metido un buen porcentaje de su dinero en bitcoin creo que es en total 20 millones 20 millones o 50 millones no me acuerdo bien entonces mira aquí si si esas instituciones meten un por ciento de todo su portafolio solo en bitcoin un por ciento es nada si tiene 100 dólares sería un dólar entonces bitcoin sería una moneda de de una capitalización de un trillón de dólares ok entonces vamos a ver y bitcoin está actualmente negociado por 150 por ciento por encima de su precio más bajo por 150 si tú hubieras comprado en este momento cuando todo el mundo estaba llorando todo el mundo con miedo si tú hubieras entrado en este momento tú hubieras cargado 150 por ciento es decir si hubieras metido 10 mil dólares hoy tendrías 25 mil dólares nada más no estoy hablando de tres meses ok eso fue todo hoy si tú quieres hacer trading si tú quieres comprar criptomonedas trading solamente es para personas que tienen tienen experiencia en eso pero si tú lo quieres hacer mándame un comentario escríbeme un comentario y dime dime si tú piensas que el bitcoin ahorita va a subir o va a bajar ponme un comentario por favor dímelo cuál es tu opinión y también aquí arriba o abajo ves mi libro puedes tú leerlo gratis en amazon o también puedes comprarlo si me quieres ayudar cuesta 4.99 y aquí te voy a seguir dando estas noticias de bitcoin de criptomonedas y yo te recomiendo métete al agua métete al agua agarra 100 dólares compra o si tienes más dinero agarra 1000 yo te digo que eso es algo que cambia vidas algo que cambia vidas aquí mira hoy he visto recomendaciones de te los voy a dar tal cual yo pago por esa información pero te la voy a dar gratis vechain vechain y chainlink vechain v-e c-h-a-i-n vechain míralo apúntalo y chainlink chainlink apunta los precios y apunta y míralos en 6 meses y vas a ver y acuérdate de este video que Ronnie te dijo que cómpralo porque ahí sí es posible de multiplicar tu dinero por 100 no es un aviso financiero yo no soy ¿cómo se dice? consultor financiero no tengo licencia yo te digo lo que yo hago yo he comprado chainlink en los últimos días y ha aumentado bastante 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 el valor entonces yo estoy haciendo cada día trading pero no te lo recomiendo si tú no sabes hacerlo yo te puedo ayudar y yo voy a sacar también unos cursos digitales que puedes comprar los voy a ofrecer muy barato no me interesa ganar mucho dinero con eso pero sí pues obviamente yo me dedico todo mi tiempo y de algo que tengo que vivir ¿no? pero no van a ser precios exagerados van a ser precios 20, 30, 40 tal vez 50 dólares de los muy muy sofisticados que cuesta mucho trabajo pero de ahí yo solo quiero que tú aprendes y aprovechas este mercado de criptomonedas ¿ok? muchas gracias te veo mañana cuando te digo una vez más buenos días cripto